Y vi volar por en medio del cielo a otro antel, que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. De gracias a Dios infinitas, porque lo que menos pensaba que iba a hacer, era hacer lo que estoy haciendo hoy. Una persona extremadamente tímida, que el Señor estuvo bien llamarme a mí primero, después a mi esposa, porque mi esposa es extrovertida, yo introvertida, era. Quizás los hermanos se sorprenden, pero siempre que llegamos a los lugares decía, mi amor, habla tú por mí. Pero el Señor estuvo bien cuando llegué a la iglesia adventista del séptimo día en el año 1996. Me hicieron diácono a los pocos meses y me sentí feliz. Digo, Dios quiere que yo sea diácono. Así que estuve en la puerta de la iglesia saludando a todos los hermanos, porque nadie me conocía, por varios meses, después me hicieron su director de diáconos. Digo, Dios quiere que sea su director de diáconos. Y estaba feliz. Así que, así fueron pasando las cosas. Cuando me dijeron, nosotros queremos que usted sea director de temperancia de la iglesia. Y entonces, ese cargo es muy fuerte. Cuando me hicieron director de temperancia, invité al pastor Hugo Gambetta, para que tuviera una semana de temperancia allá, porque yo nunca había hablado en público. Y no sabía qué se iba a hacer. Así que el pastor Gambetta, el Señor lo dejó en Chicago, y no pudo llegar esa noche de domingo. Y yo estaba todavía en la calle, mi esposa me llama, dice, llamó un pastor llamado Hugo Gambetta, que no va a poder venir esta noche. Digo, qué bueno. Así que voy a mi oficina, trabajo con microscopía, sangre, viva. Y hacemos un examen de sangre, viva. Y en esos días, habíamos hecho una sangre de un pollo, adventista del séptimo día, de un vivero. Y la habíamos guardado, porque yo soy una persona demasiado investigativa. Hicimos una sangre de hígado, por motivo de conciencia. Y ahí guardamos esa sangre que vimos del pollito, que esta tarde va a haber. Así que había guardado eso, el viernes antes que el pastor fuese, yo al grupo de hermanos de la iglesia, a algunos 15 o 20 personas, le estaba queriendo mostrar el video que grabé, y la máquina grabadora dañó todo el video y se dañó. Así que, nada. Cuando llaman y dicen que el pastor no llega, yo tomo, voy a mi oficina, tomo la videocasetera mía, y saco sangre que tengo guardada en cassette, y lo coloco donde no se vean los nombres de los pacientes, porque es improducente eso, ¿no? Contraproducente. Y cuando llego a la iglesia, viene un hermano y me dice, mire, es el cassette que se dañó la semana pasada. Y digo, ¡guau! Y tomo el cassette, y lo coloco, le digo a los hermanos, mire, tenemos dos malas noticias que darle. La primera es que el pastor Gambetta no va a venir, la iglesia estaba llena, pero viene mañana. Y la segunda mala noticia es que me toca a mí decirle algo a ustedes. Y es la primera vez que lo voy a hacer, pero le voy a decir lo que yo trabajo, porque es lo único que yo puedo hablar. Y comienzo a mostrar la sangre de una persona cuando está en una dieta vegetariana y cuando una persona está en una dieta de carnes. Y le empiezo a mostrar la sangre de una persona en una dieta vegetariana, en una dieta de animales inmundos. Esta tarde lo vas a ver. Si hay gusanos y lombrices, esta tarde lo ve. Si hay hongos y cánceres, lo veré esta tarde. Si el pollo tiene lo mismo, lo veré esta tarde. Pero cuando estoy mostrando estas cosas y muestro todo, termino, recojo el equipo y me voy a ir y fuera de la iglesia hay una multitud de hermanos. Me dice, hermano, quiero que vaya a mi iglesia a hablar de salud. Digo yo, no, invítese al pastor Gambetta que él viene esta semana. Yo nunca he hablado de salud. Dice, pero ¿qué usted habla? Digo, mire, la primera vez que hablo es eso. Diga eso mismo, no diga otra cosa. Ahí comenzó el ministerio al cual el Señor me estaba llamando. Y desde esa época estamos predicando esto. Para gloria y honra del Señor, el Señor nos ha prosperado en su ministerio, no nos ha prosperado en el ministerio monetario, pero nos prosperó en el ministerio de almas. Y este ministerio es muy lindo, hermanos. Muy bonito. Y este ministerio nos ha dado grandes gozos a nosotros. Porque como médico, trabajando en medicina, nunca vi a un paciente sano. Pero en este ministerio del Señor he visto miles y miles de personas sanas. Por el Señor. Porque solamente hay un Dios que sana las enfermedades y ese Dios no mora aquí en la tierra, mora en los cielos. Nosotros esta mañana queremos, antes de abrir la palabra de Dios, tener una palabra de oración para invocar el nombre del Señor. Si nos permiten, en esta hora queremos orar. Amado Dios, que moras en los cielos, en esta hora invocamos tu nombre, oh Señor. Te queremos alabar, Padre amado, te queremos bendecir. Pero lo queremos hacer, Padre, si tu presencia está aquí en nosotros. Padre, queremos expresar tu palabra. Queremos hacer que tu palabra, al salir de esta Biblia, de este lugar, pueda penetrar en nuestros corazones. Que haga lo que tú le has mandado hacer. Que penetre hasta los huesos y rompa, Padre, hasta los tuétanos. Reconociendo que en los tuétanos se produce la sangre, que es la vida. Y la vida es Cristo Jesús. Padre, nosotros deseamos que tu palabra, a ser expresada, pueda romper todo al ligamento y toda atadura, Señor, a las cosas terrenales. Y pueda solamente surgir las celestiales que tú has depositado, Padre amado, y el enemigo la ha ocultado con un manto, Señor, oscuro. Nosotros deseamos que tu palabra traiga luz a nuestros corazones y que podamos caminar nosotros sobre esa luz. Así que te rogamos, Padre amado, que solamente tu palabra sea expresada en esta hora. Reconocemos que en ella hay poder para cambiar, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, en esta hora. Y que no salgamos de este lugar diciendo, qué bonito estuvo todo, sino que el corazón esté contrañido y dolido por haber estado tan lejos de ti. Y digamos, ¿qué haremos, hermanos? Y tú nos dirás, arrepentíos y convertíos para que se han limpiado vuestros pecados y vengan días de refrigerio. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra tenemos promesa. Gracias, Padre amado, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Esta lectura bíblica la tomé a través de una experiencia con una paciente. Experiencia muy bonita. Una paciente me fue a predicar el sábado y yo me sentí feliz y yo le dije, yo te quiero decir algo, no me interrumpa que después se me olvida. Y yo, quiero decir algo y ella me empieza a hablar del sábado, maravillas, y digo, wow, digo, mira, tú eres adventista el séptimo día. Dice ella, ¿qué es eso? Digo, oh, eres de los ediones, ¿qué es eso? Oh, de los adoradores de Yahweh. Dice, usted sí habla raro. Digo, bueno, ¿y quién te enseñó esto? Dice, mi papá. Digo, wow, tu papá era adventista. Dice, no, mi mamá, mi papá era campesino y analfabeto. Yo no sé lo que usted habla. Mi papá vivía en la montaña, nosotros vivíamos en la montaña desde pequeños, nunca bajó a la ciudad, nunca supo lo que era la ciudad y ahí nos educó. Pero mi padre, una tarde de sábado, de viernes en la tarde, dijo, yo siento algo en el aire que me dice que tengo yo hoy que empezar a reposar y no trabajar los sábados.